El 9 estamos convocando a la gran manifestación por la paz. Hay que movernos por la paz, porque la paz es acabar un conflicto de más de 50 años entre colombianos, de los cuales el gran perjudicado ha sido el pueblo y los sectores vulnerables. Vamos con todo a marchar el 9 por la paz del Centro de Memoria al Parque Simón Bolívar. Una invitación cordial a todos los ciudadanos y ciudadanas de Bogotá y de Colombia que respalden esta marcha.